Una luz de tierra a punto de desprenderse mantiene en riesgo a seis familias en el norte de Bucaramanga. Es de miedo porque el agua que pronto baje la creciente, el barranco de atrás, entonces nosotros que pedimos el favor y nos ayude para que nos saque a todas estas familias que estamos aquí en peligro. Son cuatro años los que llevan esperando reubicación. Ya vamos a esta altura, entramos ya en el cuarto invierno, porque esto ya es el cuarto invierno porque son cuatro años. Que llevamos ya. Y nada, que nos den solución ahorita y que en este último, pues afortunadamente el único que fue perjudicado fue el señor de la última vivienda. Hace una semana una pareja de esposos de la tercera edad debió evacuarse de emergencia, pues el desprendimiento de tierra tapó por completo su casa. Acá estas familias, casi todas las familias de este lado son personas de la tercera edad que no cuentan con la colaboración y apoyo del Estado, que ya ve que ya las casas las están perdiendo por total. Esperan los habitantes que sean incluidos en un plan de vivienda.